hola que los amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando en tu celular no se conecta a bluetooth ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente les traigo tres posibles soluciones así que te invito a ver el vídeo completamente primero que nada vamos a ir acá al menú en la parte de ajustes le vamos a dar clic mejor dicho en ajustes y acá en la parte de arriba donde aparece como una lupa le van a dar allí y van a escribir restablecer restablecer entonces les va a aparecer restablecer ajustes de rec le van a dar allí y luego van a darle en restablecer ajustes de rec entonces acá como estamos viendo se van a restablecer las siguientes opciones los datos móviles el bluetooth y el wifi entonces le vamos a dar en restablecer ajustes si tienen alguna red wifi allí esté la cual se están conectando cuando ustedes le den a esta opción se les va a borrar dicha contraseña del wifi ok bueno si en dado caso no les llega a funcionar de esta manera aunque parezca insólito vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al menú en ajustes entonces vamos a la opción que dice bluetooth entonces este si por ejemplo antes de funcionar el bluetooth y ya tienes ese dispositivo al cual tú quieres sincronizar verdad ya lo tienes agregado en dispositivo sincronizado tú le vas a dar acá en esta en este símbolo y le vas a dar en olvidar para que para que vuelva como que se vuelva a borrar el dispositivo sincronizado e intentar volver volver a sincronizarlo ojo estén pendiente que la otra persona tenga el bluetooth activado ok y que también esté funcionando porque muchas veces vienen acá van a venir acá al vídeo tutorial y puede ser que sea eso que es la otra persona que no ha activado el bluetooth la tercera posible solución es que vayamos al menú luego vamos a donde dice ajustes entonces vamos a la opción que dice aplicaciones dentro de aplicaciones nos van a cargar todas las aplicaciones valga la redundancia que tenemos instalado en nuestro teléfono celular y acá en la esquina superior derecha con los en que salen tres puntos le vamos a dar donde dice restablecer preferencias ok la cuarta y última posible solución es que vayamos al menú vamos a ajustes la parte de abajo le vamos a dar donde dice información del teléfono luego presionamos actualizaciones del sistema va a empezar a comprobar si existen actualizaciones para tú le das acá en comprobar actualizaciones perdón entonces va a empezar a buscar las actualizaciones que tengamos disponible y luego la vamos a instalar en nuestro teléfono bueno amigos espero que les haya servido por favor comenta si te sirvió no te sirvió para que entre todos logremos buscar alguna otra posible solución para ti por favor comenta no olvides suscribirte darle me gusta comparte el vídeo en tus redes sociales en facebook twitter instagram para que me apoye a mí y apoye a otras personas a solucionar este error así que me despido ustedes hasta luego un saludo